Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Más vale, más vale ser vencido diciendo la verdad que ganar a través de la mentira. Amigas, amigos, para que un triunfo sea auténtico, para que un triunfo sea genuino, necesita lograrse a base de la verdad. Si vamos a ganar en alguna situación diciendo mentira, ese triunfo no será legítimo ni será genuino. Luego entonces, más vale, más vale que nos gane por decir la verdad que ganar nosotros a través de decir una mentira. Pues, les recuerdo que, aunque la mentira corra mil años, la verdad la va a alcanzar así en un segundo.